Sí, yo creo que este equipo no sufre de eso sabíamos que al ganar el título sabíamos que teníamos que trabajar aún el doble y este equipo lo está haciendo lo está demostrando día a día en los entrenamientos y en los partidos entonces eso es muy fundamental yo creo que bien con la ayuda de mis compañeros con la ayuda del cuerpo técnico poco a poco ha venido evolucionando mi gran calidad y eso es muy importante para mí y día a día trato de trabajar corregir cosas que aún me faltan y creo que hay que seguir trabajando fuerte para agarrar ese top que siempre me he caracterizado como jugador Sí, yo creo que hay que seguir como hasta el momento seguir trabajando fuerte seguir trabajando duro como lo hemos hecho hasta ahora como lo hicimos en el torneo pasado y no dejar caer este gran trabajo que estamos haciendo tanto el cuerpo técnico como los jugadores y estar mentalmente concentrado que eso es lo importante este equipo ha venido trabajando súper bien ha venido mejorando entonces creo que es importante seguir así, trabajar y aún más seguir mejorando no, yo estoy feliz no, creo que la directiva desde el comienzo me dio esa confianza que fue contratándome si bien o mal no venía pasando por un buen la confianza y eso fue importante para mí eso me ayudó a motivarme más y a entregarle todo lo que hago en la cancha porque este equipo me dio la oportunidad de sacar mi fútbol me dio esa confianza que ningún otro equipo me la quiso brindar entonces siempre estoy agradecido y aún más haber firmado con este equipo me llena de mucha alegría y seguir trabajando para seguir consiguiendo grandes cosas y en lo personal también como lo he dicho el trabajo el trabajo que hemos venido construyendo poco a poco a eso se le atribuimos todo esto que estamos pasando todo este momento que el equipo nunca ha dejado de trabajar ni siquiera en los buenos momentos deja de trabajar para conseguir muchas cosas más y eso es lo importante de este equipo que nunca dejamos de trabajar y siempre estamos al margen siempre estamos confiados en el sentido de que sabemos la calidad que tenemos nosotros sabemos de la calidad que tiene esta liga entonces nosotros trabajamos aún más para conseguir buenos objetivos yo creo que a la unión que tiene este equipo al trabajo en grupo que ninguno quiere trabajar por su lado sabemos que tenemos que trabajar para la institución y eso se está viendo reflejado igual como cuando llegué el primer día aquí trabajar fuerte conseguir muchas cosas y aún así seguir mejorándose en grandes cosas que me faltan y creo que las ganas y el deseo de triunfar nunca se me han quitado aunque ya soy parte del equipo no me impide bajar la guardia quiero seguir trabajando seguir cosechando muchas cosas y seguir ganando muchos títulos con esta camisa que me dio la oportunidad que me dio esa confianza de poder surgir en el fútbol mexicano y eso es muy importante para mí y quiero darle muchas alegrías más y muchas alegrías más y trabajar muy fuerte para que ellos estén contentos conmigo yo creo que más que todo el creérsela el creer que tenemos también buenos jugadores el saber que esta liga es muy competitiva y nosotros le podemos ganar a cualquiera entonces eso es importante que en la cabeza del jugador esté puesto que es un buen jugador que tenemos buena plantilla y que los partidos se juegan en la cancha que somos 11 contra 11 y cualquiera le puede ganar a cualquiera entonces eso es fundamental para un jugador el saber la calidad que tiene y el potencial que tiene para poder sobresalir Oye Julián en ese mismo sentido aprovechando ¿qué te dice el Puebla? el momento que viven y el tipo de rival que se van a topar el próximo viernes Sí, va a ser un partido muy bonito como tú bien lo dijiste Puebla viene haciendo un buen torneo va a ser un partido muy esperado muy peleado Puebla tiene buenos jugadores ahorita está en un gran momento y esperemos afrontarnos de la mejor manera Sí, como bien lo dijiste el torneo apenas está empezando creo que aún nos falta ajustar muchas cosas nos falta mejorar algunas cosas también tanto arriba como abajo pero ahí vamos trabajando a medida que va avanzando el torneo esas cosas se van corrigiendo poco a poco y poder agarrar ese nivel que nosotros queremos y para eso tenemos que estar muy muy consciente de lo que estamos haciendo mal o de lo que estamos haciendo bien para poder corregir Fíjate que yo no yo no me veo así yo creo que todos en el equipo somos referentes todos somos pieza importante de este equipo todos somos muy importantes en este equipo tanto los jóvenes como los más grandes creo que eso es lo que lleva a este equipo a seguir trabajando duro porque todos todos somos pieza importante entonces yo no me veo yo no me veo así como tú lo dices yo trato de trabajar al máximo para poderme ganar un lugar en el equipo claro si hay algo que pueda hacer por los jóvenes tanto corregir lo voy a hacer pero no me siento pieza importante más que otro no sé yo creo que es aquí donde donde mejor he caído porque venía un momento muy muy malo para mí y creo que el equipo la directiva mis compañeros me levantaron y la confianza de este equipo me ayudó a motivarme más y a sacar lo mejor de mí y tanto en lo en lo futbolístico como en lo personal eso me ayudó mucho